Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 267 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. María Fernández sobrevive a duras penas en su cueva ajena al fatal destino de Valentín. Abel lidera la búsqueda de la doncella, realizando un mapa con las grutas de la zona donde Valentín pudo haberla escondido. El médico es el principal soporte de Hanna, porque la doncella no solo sufre por la desaparición de su amiga, sino también por haber revelado a Curro el secreto del hijo de Pía. Leonor, harta de las mentiras de Curro y de Martina, les enfrenta a la realidad, sabe que están juntos y le duele que no hayan confiado en ella para contárselo. Petra teme que la marquesa se pueda enterar de su maternidad por tercero si se plantea ir ella misma con la verdad, pero ¿con qué consecuencias? La familia aprueba encantada las nuevas conservas de Catalina, sin duda van a ser todo un éxito. Pero Alonso se impone a Pelayo y le prohíbe que M. R. Cabandis y vuelva a pasarse por la promesa. Capítulo 267 La promesa, martes 9. La investigación contrarreloj del paradero de María Fernández continúa. Una pista encontrada por Abel en el cuerpo de Valentín podría acercar a las autoridades hasta el paradero de la doncella desaparecida. Pero pronto queda patente que el verdadero interés del médico es contentar a Hanna para volver a ganarse su corazón. Aunque sea con mentiras. Por mucho que traten de negarlo, Leonor ha sacado a la luz el romance entre Curro y Martina. Es esta última quien peor lo pasará al darse cuenta de que su prima se ha tomado el engaño como alta traición, poniendo fin a años de amistad. Alonso avisó a Pelayo de que la vuelta del inglés a la promesa podría considerarse traición, impidiéndole la vuelta de M. R. Cabandis y Pelayo encontrará un aliado inesperado para tratar de conseguir cerrar un trato con el inglés en la promesa. Las batidas de criados para encontrar a María Fernández continúan. Y parece que por fin dan sus frutos cuando Lope cree haberla localizado.